¡Estoy listo! ¡Mirad qué verdes! ¡Nos rendimos, nos rendimos! ¡Demasiado fácil! ¡Esos malditos vengadores! ¿Cómo nos han encontrado? Tenéis un castillo en el centro de Nueva York. ¿No es muy discreta? Soy un varón villano loco con monóculo. No me va a ser discreto. ¡Atacad! ¿Sabes cuánto tardé en construir eso? ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Tanque diminuto! ¡Hola! ¡Qué castillo tan bonito, varón! ¿Y si lo hago pedoflos? ¡No mola! ¡No mola! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Dispara! ¡Y Anoda! ¡Hora de contención! Llevaré el montaje al maestro Ultron. El curso de formación es excelente aquí. Sí. Yo hice el mío en tres horas. Venga ya. ¡Vuelve, Iron Man! ¡Tony! ¿Dónde estás? ¡Vuelve! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Hulk! Gracias por liberarme del control mental de Ultron. Y... ¡Vaya! ¡Ese gran tuyón ha destrozado mis circuitos de control! ¡Eh! ¿A qué ha venido eso? Lo siento, no es culpa mía. Sigue controlando mi armadura con el chip que puso chaqueta amarilla. Perdona, no me machaques. ¡Venga ya! No es mi culpa. Echáis una mano, ha sido un vuelo de control. ¿Alguno? Ya voy yo. ¿Tú quién eres? Me envía el Capi. Soy su hormiga. Cumple tu misión. ¿Cuándo queráis? ¡Ve al helicóptero! ¿Va algún sitio, varón? A buscar hielo. Es parte del plan de Ultron. Solo cumplía hortas. Capi, la armadura de Iron Man sigue bajo el control de Ultron. ¿Lo rastreas? Afirmativo. ¿Has saludado a mi amiguito? Sí. Esperemos que pueda sacar a Tony de su... armadura descontrolada. Vale. Entiendo que Ultron pueda pagar a chaqueta amarilla por sus servicios. Pero ¿qué hace Hydra ayudando a Ultron? Les prometió que cuando se apoderase del mundo, les dejaría gobernar Australia. ¡Odiza!